Estos fueron los ministros del gobierno Petro que se van rajando en ejecución presupuestal en el año 2024. El presidente Gustavo Petro anunció que en las próximas semanas habrá un cambio de gabinete en su gobierno. El 14 de junio de 2024 desde Estocolmo, Suecia, el presidente Gustavo Petro anunció un cambio de gabinete. No obstante, el jefe de estado no anunció fechas ni nombres, pero sí precisó que los diferentes jefes de las carteras serán evaluados en la ejecución de los diferentes proyectos que tienen a su cargo, para así tomar decisiones sobre su estancia en los cargos. Hay que evaluar quiénes han podido llevar el cambio hacia adelante y quiénes no han podido porque los privilegios se los han impedido, precisó el mandatario. De acuerdo con el tiempo, las tres carteras que cuentan con la más baja ejecución presupuestal sobre el Ministerio de la Igualdad, Ambiente y Deportes. La Casa de Nariño también cuenta con una poca baja ejecución presupuestal. Según el medio citado, la cartera de la Igualdad cuenta con una ejecución del 0,62%. El Ministerio de la Igualdad en cabeza de la vicepresidenta Francia Márquez cuenta con un presupuesto de 1,8 billones de pesos, pero solamente ha utilizado un total de 11,190 billones de pesos. El Ministerio del Deporte cuenta con una ejecución del 8,25% y cuenta con un presupuesto de 1,3 billones de pesos. La Tiempo precisó que el Ministerio de Ambiente es el tercero con menos ejecución del presupuesto. La cartera liderada por Susana Muhammad cuenta con una ejecución del 8,25% del presupuesto. El Ministerio de Ambiente de los 1,2 billones de pesos solamente ha utilizado 107 mil millones de pesos. La presidencia cuenta con una ejecución inferior al 10%, debido a que solamente ha utilizado 94 mil 995 millones de pesos de un presupuesto de 1,1 billones de pesos. Los escándalos de los ministros del gobierno Petro tampoco pasan desapercibidos. Por ejemplo, Luis Fernando Velasco, ministro del Interior, fue salpicado en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRED, por el exdirector de la entidad, Osmedo López, que lo señaló de dar órdenes orientadas a la desviación de recursos. Sin embargo, en más de una ocasión el jefe de cartera aseguró que nada tiene que ver con el entramado. Por su parte, la ministra de Educación, Aurora Vergara, ha sido cuestionada por la posición que tomó con respecto a la designación de rector de la Universidad Nacional. Pues, a pesar de que el Consejo Superior Universitario, CSU, eligió a José Ismael Peña para el cargo, la funcionaria se negó a firmar el acta y el decreto que oficializaban su selección, debido a varios reparos que tenía con respecto a los documentos. El ministro de Salud Guillermo Jaramillo, por otro lado, ha pasado por múltiples etapas de rechazo, sobre todo por impulsar la reforma a la salud que terminó hundiéndose en el Congreso. Además, ha sido señalado de mentir sobre la suficiencia de la unidad de pago por capitación UPC que se entrega a las EPS, que están sumergidas en deudas.